Hola amigos, en este video les contaremos 33 datos curiosos de las tortugas. Los expertos creen que hace 200 millones de años en la Tierra vivieron una serie de tortugas prehistóricas verdaderamente monstruosas, como la Arcelón y la Protostega. Cada una de ellas pesaba casi 2 toneladas. Según el Sistema Integrado de Información Taxonómica, el orden de las tortugas, testudines o quelonios, se dividen en dos subórdenes, que son los criptodira y pleurodira, y estos se dividen en 13 familias, 75 géneros y más de 350 especies. Es decir, son un montón y un poco más. Aunque se les llaman tortugas de forma general, podemos hacer dos grandes divisiones. Así tenemos las tortugas marinas o acuáticas y tortugas terrestres. Y entre las tortugas marinas o acuáticas, debemos hacer una subdivisión de aquellas que viven en el mar y las de agua dulce. Las que viven en los mares y océanos lo han hecho durante los últimos 110 millones de años. Tienen un estrecho vínculo con los ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral y las praderas marinas como fuente de alimentación. Pero también, algunas tortugas marinas comen grandes cantidades de moluscos y medusas. ¡Ay, mi favorita! ¡Sabrosito! Pues tienen una boca y mandíbulas especialmente formadas para ayudarles a comer este tipo de alimentos. Se suele confundir fácilmente a las tortugas marinas con las de agua dulce, debido a su aspecto tan similar. Sin embargo, las de agua dulce se caracterizan por no tener aletas en sus patas. Esto las hacen más torpes cuando nadan en el agua. Son el tipo de tortuga que más abundan en el planeta y también hay evidencias que ubican su origen desde hace más de 95 millones de años. Las tortugas de agua salada y las de agua dulce son capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. Ahora, las tortugas terrestres son exclusivas de la tierra, particularmente lentas y calmadas. Aunque no en todos los casos, son de caparazones voluminosos y ásperos, pero pueden variar mucho, bien sea de peso, longitud y coloración. Hay siete especies de tortugas marinas que son la tortuga plana, la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga boba, la tortuga laú, la tortuga olivacia y la tortuga bastarda. Seis especies que viven en todos los océanos, excepto en el Ártico y la Antártida. Y solo la tortuga plana se encuentra en las aguas alrededor de Australia. Las tortugas son de sangre fría y están entre las cinco principales familias de reptiles, junto con los cocodrilos, lagartijas, serpientes y tuátaras. Muchas especies de tortugas pueden esconder la cabeza dentro del caparazón cuando son atacadas por depredadores, pero no todas pueden hacerlo. La gran mayoría de las aproximadamente 350 especies de tortugas son criptodira, lo que significa que estas retraen sus cabezas directamente hacia sus caparazones cuando se sienten amenazadas. El resto son pleurodira o tortugas de cuello lateral, es decir, que doblan sus cuellos hacia un lado cuando retraen sus cabezas. Los criptodiros tienen una distribución mundial y representan la mayoría de las especies conocidas de tortugas. Mientras que las pleurodira están restringidas al hemisferio sur, incluidas África, América del Sur y Australia. La especie de tortuga marina más grande es la tortuga laúd. Su peso es de 272 a 680 kilogramos y mide alrededor de 139 a 160 centímetros de largo. La especie de tortuga de agua dulce más grande es la tortuga de los galápagos, que crece hasta un metro con 83 centímetros de largo y pesa hasta 260 kilogramos. La tortuga de caparazón blando más grande es la conocida como tortuga gigante de Yangtze. Mide hasta un metro de ancho y pesa hasta 140 kilogramos. Es una especie muy rara que lleva muchos años en peligro crítico de extinción. Pero, afortunadamente, en el año 2022, en el zoológico de San Diego de los Estados Unidos, lograron el nacimiento de 41 crías. ¿Sabías que no es necesario tocar una tortuga para distinguir su género? Sí, lo sabía. ¡Pero no sabía que tú sabías! Pues sí, para lograr esto es necesario poner mucha atención al ruido que hacen. Si la tortuga gruñe es macho y si la tortuga silva es hembra. Las tortugas marinas son las que ponen más huevos. En una sola temporada de anidación, las hembras ponen entre 2 y 6 nidos de huevos cada dos semanas y cada nido puede tener entre 65 a 180 huevos. Y el periodo entre la temporada de anidación varía de 1 a 9 años. La temperatura determina el sexo de la tortuga. Los nidos más cálidos producen crías hembras y los nidos más fríos, machos. Ninguna especie de tortuga alimenta a sus crías. La mayoría de los bebés tortugas nunca tienen la oportunidad de llegar a la edad adulta, ya que son devorados por los depredadores inmediatamente después de la eclosión. Las tortuguitas que sí se salvan, lo hacen a duras penas por un tramo de arena que las separa del mar. Para guiarse, utilizan la luz de la luna o de las estrellas que se reflejan sobre el agua. Se estima que solamente una de cada mil crías de tortuga marina sobrevive. Las que llegan a la edad adulta se convierten en invulnerables para la mayoría de los depredadores gracias a su caparazón. Aunque no lo crean En el año 1968, dos tortugas viajaron al espacio. La extinta Unión Soviética las envió en la nave Son 5. Iban acompañadas de una carga de moscas, gusanos y plantas. Rodearon la luna una vez y regresaron a la tierra. El resultado fue que las tortugas habían perdido el 10% de su peso corporal y, por lo demás, estaban sanas y activas. Ok, ahora una pregunta interesante. ¿Las tortugas tienen dientes? La respuesta es no. Lo que tienen es un pico parecido al de los pájaros. Las tortugas carnívoras tienen un pico agudo y acanalado, que causa graves daños a sus presas. Ahora, los picos de las tortugas herbívoras tienen bordes con dientecillos semejantes a los de una sierra, ideales para cortar plantas fibrosas. En comparación con otros reptiles, las mordeduras de tortugas son relativamente débiles. Pero ojo, hay especies como la tortuga caimán de América, que registra una mordida con una fuerza de más de 300 kilogramos, con la que fácilmente pueden romper el hueso de un humano. La mayoría de las tortugas son omnívoras, es decir, que comen una mezcla de presas y vegetales. Las opciones de carne incluyen grillos, gusanos o peces pequeños. Las opciones de plantas incluyen verduras de hojas verdes oscuras, como la col rizada o las hojas de col en general. Queremos agradecer el apoyo que nos brindas al suscribirte a este canal y realizar tus comentarios. Te invitamos a darle clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y comparte con tus amigos. ¿Quedó claro? ¡Señor y señor! Las tortugas laúd y las tortugas carey se alimentan básicamente de medusas y mantienen también las poblaciones de estos seres bajo control. Pero lamentablemente, el plástico que los humanos arrojamos al mar se parece a las medusas cuando están flotando. Por esta razón, muchas tortugas los ingieren, provocando una gran cantidad de muertes año tras año. ¿Alguna vez han visto una tortuga llorar? No, 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 bueno, sí. Si es así, no se preocupen, porque no están tristes. Las tortugas marinas tienen glándulas que ayudan a vaciar el exceso de sal de sus ojos. Para ellas es una actividad de limpieza muy necesaria. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la tortuga angonoca y la tortuga radiada o tortuga estrellada de Madagascar se extinguirán en los próximos 40 años. Esto se debe principalmente a la actividad humana, ya que son capturadas por sus huevos, carne, piel y caparazón. El cambio climático también afecta a las playas de anidación de tortugas marinas y los huevos. La especie más pequeña es la tortuga de cabo moteada. Su caparazón es de 8 centímetros de largo y pesa alrededor de 142 gramos. Las tortugas son reptiles de movimiento lento con un metabolismo de sangre fría. Esto hace que tengan una vida más larga que los mamíferos o aves de tamaño similar, por lo que una pequeña tortuga puede vivir durante 30 o 40 años y una tortuga de los galápagos puede llegar fácilmente a la marca de 200 años. Conocer la edad de las tortugas marinas que viven en libertad es difícil de determinar. Los expertos llaman a sus primeros años de vida como los años perdidos. Esto se debe a lo difícil que resulta estudiar el periodo o tiempo que pueden pasar en el mar, desde que las crías salen de los huevos y llegan a aguas profundas hasta que regresan por primera vez a las aguas poco profundas. Al respecto, lo que se tiene es un tiempo estimado de hasta 20 años, pero sigue siendo todo un misterio para los humanos. Lo que sí se ha podido comprobar es que pueden vivir hasta 50 años o más. La mayoría tardan décadas en madurar, entre 20 y 30 años, y continúan siendo reproductivas durante otros 10 años más. Las tortugas no tienen orejas, pero eso no significa que sean sordas. Las aletas delgadas de la piel recubren los huesos internos del oído, que reciben vibraciones y sonidos de baja frecuencia, debido a que sus caparazones proporcionan un alto grado de protección. Las tortugas no han tenido que desarrollar las capacidades auditivas avanzadas de otras especies como ñus y antílopes. La tortuga laú tiene la capacidad de sumergirse a más de 900 metros. Estas tortugas anidan en las playas tropicales, pero pueden migrar hacia el norte hasta Canadá durante el resto del año. De hecho, pueden viajar más de 20.000 kilómetros en periodos de 650 días. Las tortugas marinas pueden aguantar la respiración durante bastante tiempo. Así tenemos a las tortugas marinas verdes, que pueden permanecer bajo el agua hasta 5 horas. ¿Y si te preguntas cómo pueden hacerlo? Pues, para lograr esta gran hazaña, disminuyen su ritmo cardíaco hasta 9 minutos entre los latidos del corazón para conservar el oxígeno. Sí, así como lo oyen, bajan a un latido cada 9 minutos, pero cuando se sumergen rápidamente en busca de comida, estas inmersiones duran 5 minutos o menos. Las tortugas que habitan en zonas frías tienen la capacidad de hibernar. Cuando la temperatura exterior alcanza los 10 grados Celsius, su sangre actúa como anticongelante, lo que les permite tolerar temperaturas frías. El caparazón de las tortugas está bien sujeto a su cuerpo. La capa interna del mismo está conectada al resto del esqueleto de la tortuga por varias costillas y vértebras. Los caparazones de la mayoría de las tortugas marinas o terrestres están compuestos de escudos o capas duras de queratina. Es decir, la misma proteína que está presente en las uñas humanas. Por otro lado, los caparazones de las tortugas laud y de las tortugas de caparazón blando están cubiertos de piel gruesa. Cada 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas. Los machos no abandonan el mar nunca y las hembras solo salen para depositar sus huevos en la arena durante la temporada de nidificación. Las hembras de algunas especies vuelven a poner sus huevos en la misma playa en la que nacieron. Según el libro de los récord Guinness, la tortuga más longeva en cautiverio tiene 191 años. Se llama Jonathan, actualmente está ciego y no tiene olfato, pero sí tiene un buen oído. Le encanta estar en compañía de los humanos y responde bien a la voz de sus veterinarios, ya que lo asocia con un festín de comida. La edad de Jonathan es una estimación basada en el hecho que cuando lo encontraron era completamente maduro y por lo tanto tenía al menos 50 años. Con toda probabilidad es incluso mayor de lo que se piensa. Vive en la isla de Santa Elena, territorio británico cercano a las costas de Angola. Desafortunadamente, las tortugas son muy apetecidas en Asia, particularmente en China. ¡Qué raro! Así como el pangolín, los cuernos de rinocerontes y el marfil de los elefantes. Ellos creen que su consumo tiene beneficios médicos. Amigos asiáticos, sobre todo los chinos, por favor, no se coman a las tortugas. Coman más arroz, más lumpias, más chotsuay, más vegetales, no sé, pero no coman tortugas, por favor. ¿Conoces algún otro dato de este maravilloso animal? Pues escríbelo en la caja de comentarios. Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¡Está claro! ¡Sí, mi sargento! ¡Suscríbete al canal!